Un saludo a todos y sed bienvenidos al mundo de Gaia. En este vídeo vamos a pintar las ratas que traía la caja base de Hero Quest que ya era ahora. A las 4 les he dado una imprimación simple a pincel con una imprimación blanca y lo que voy a hacer ahora es dar una capa base de piel de enano a todas. Esta mano la extiendo a pincel intentando cubrir toda la miniatura sin dejar hueco donde se vea la imprimación. En este caso como soporte para agarrar las miniaturas estoy usando el mango de un taladro manual y la miniatura la he pegado a un pedazo cortado de un clip metálico con una punta de cianoquilato. Y luego mientras seca le voy a dar una capa base a estas otras 3 que tenemos que tener. Ahora lo que voy a hacer es con un pincel seco sacar las luces y acentuar los detalles que puedan tener estas miniaturas. Para eso puedo añadir una pizca de blanco al color anterior o usar algún otro color más claro de piel como por ejemplo piel de elfos. Aquí os muestro la diferencia entre el pincel y el pincel y el pincel y el pincel y el pincel. Aquí os muestro la diferencia de la que hemos hecho a pincel seco y otra que todavía no lo tiene. Como alternativa al pincel seco podemos usar alguna tinta o shade para sacar los detalles. En esta que no tiene el paso anterior voy a poner el shade de Citadel Rayclan Flex 6 para que veáis cómo quedaría. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Sabes que puedes ayudar al canal de una forma totalmente gratuita? Tan solo tienes que hacer clic en el botón de like y eso me ayudará a que este vídeo sea más recomendado. Además también puedes dejarme un comentario. Esto sirve para que yo pueda seguir trayendo contenido. Y si realmente te gusta mi trabajo te invito a suscribirte en este botón de aquí. Recuerda activar todas las notificaciones y así estarás al día tanto de vídeos nuevos como de la pestaña de comunidad. Y ahora continuemos con el vídeo. Continuando con aquella a la que le hicimos el pincel seco voy a aplicar una tinta muy diluida con blanco. Esta tinta apenas tiene que cubrir el color que hay debajo y es para poder representar una rata blanca o albina. Lo ideal es que el pelaje deje entrever parte de la piel que hay debajo. Con una tinta tan diluida y aplicando sin exceso podemos seleccionar nosotros las partes que queremos dejar más clareadas y en las que queremos que se note más el pelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En esta que tenemos aquí voy a usar la tinta sepia de Vallejo, ya que la tenía a mano de haber estado pintando las puertas y es lo que voy a aplicar por encima. También podéis hacer una tinta diluyendo marrón como hemos hecho con el blanco y aplicarla. Solo tenéis que hacer que el color sea más notorio y quedaría bien también. ¡Gracias por ver el video! En este caso esperaré a que seque y aplicaré una segunda mano para oscurecer más el tono. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora, como último paso en esta le voy a dar un pincel seco en algunas zonas para acentuar las luces o brillos del pelo. Se lo voy a dar con un color, un tono gris. Y ya luego pintaré detalles como los dientes y los ojos. Esto tendréis que hacerlo en las otras ratas si todavía no lo habéis hecho. Y ahora, para que os hagáis una idea de cómo quedarían, os voy a poner una foto y juzgad vosotros mismos. Recordad que si os ha gustado el video podéis dejar like, comentario, compartirlo, que eso me ayuda bastante. Y con esto ya habríamos acabado la caja base y la expansión del horror congelado. Así que nada, un saludo y espero que nos veamos pronto en un siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!